pero son las que nos motivan más y motivan más la participación de la gente. Todo el mundo quería que haya un poco más de nieve, por ejemplo en el carnaval, uno dice, pero ¿cómo? Bueno, pero eso es. Esta es una fiesta de invierno, la única fiesta de invierno que hay en Chile, no sé si hay otra en Latinoamérica, así como en las condiciones que se da la impresión que no. Entonces, sí, pero bueno, hay un trabajo ahí de equipo. Yo he querido rescatar en este año, a ver, nosotros partimos, si bien es cierto, con las primeras actividades a fines del mes de mayo, con el proceso de la concurso Reina Invernada, pero partimos mucho antes con todos los actos administrativos, y ahí hay mucha gente que no está en las calles, que no tiene visibilidad pública, pero que hace un tremendo aporte a la Invernada. Personal del área de Administración y Finanza, contabilidad, abastecimiento, recursos humanos, la gente de la Administración Municipal, todos quienes nos soportan durante estos cuatro meses, con todo lo que le pedimos, para salvar sobre todo algunos imprevistos que siempre hay de última hora. Y todavía queda, se termina todo esto en la Invernada en agosto, y ya encima está septiembre, para fiestas partidas también hay actividad, después del aniversario de la ciudad en diciembre. Así es. Nosotros, fíjate que terminamos la semana pasada con el carnaval y fuegos artificiales, y al otro día, inmediatamente, a 8 de la mañana, estábamos trabajando para avanzar en lo que está pendiente todavía, o las últimas acciones que tienen que ver con el pre-festival, pero además empezamos a armar lo que es la celebración del Día del Niño, que la vamos a tener el día 8 de agosto. Ah, el Día del Niño. Así es, el año pasado tuvimos una bonita actividad, tuvimos una feria con muchas instituciones y actividades para los niños en Inzuco, esperamos este año repetirla. Recuerdo que iban a hacer el aplauso y hubo un mal tiempo con los niños y les cambiaron la fecha, algo así, eso fue, ¿o no? Sí, claro, cambiamos la fecha y finalmente lo hicimos en Inzuco, cerramos incluso la calle, estamos en eso nuevamente, vamos a tener una bonita actividad del Día del Niño, pero junto con eso, avanzando en lo que es el festival, con esta comisión que creó el alcalde Emilio Bocasi, interna a nivel municipal, en donde está la gente de gestión cultural, de IDECO, de eventos, y también vamos avanzando en paralelo a lo que es dos cosas que se nos vienen en septiembre, nuestras fiestas patrias y el desembarco de la Boleta Ancú. Exactamente. Así es que, pega ahí. No, no se termina nunca, la verdad, porque por diferentes circunstancias. El Teatro Municipal, a propósito que hoy día se realiza el Teatro Municipal, esta actividad del pre-festival, ¿de quién tiene dependencia en este momento de eventos, de cultura? ¿Quién es el alma mater ahí? No, de la IDECO, de gestión cultural, que es una unidad que depende directamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Ya, ellos tienen, digamos, de alguna manera la visión, por así decirlo. Así es. Y el personal que trabaja allí depende de IDECO, al igual que el personal que trabaja en gestión cultural. Capaz que lo ponga en un aprieto, don José Luis, pero se llegó a hablar que debería crearse así como una corporación cultural para que administre propiamente el Teatro Municipal. Bueno, esos son los planes que tiene en tienda el alcalde Emilio Bocas y nosotros permanentemente estamos desarrollando acciones en el ámbito cultural con toda la burocracia que tienen los servicios públicos, en particular los municipios. Entonces nos cuesta de repente, sobre todo cuando hay imprevistos de última hora, trabajar con los artistas no es fácil. Nos cuesta desarrollar acciones culturales porque hay varias cosas que se conjugan. Por ejemplo, uno trae a un artista y a última hora, por una u otra razón, no puede viajar el director o el sonidista, tienen que reemplazarlo. Cambiar un pasaje de punto de vista administrativo es re complicado. La ley de compra no nos permite hacer cambios, no nos permite, estoy poniendo un ejemplo muy concreto, no nos permite pagar multas, intereses, qué sé yo. Entonces, la Corporación Cultural es una iniciativa que pudiera resolver muchos aspectos que tienen que ver con tener un poco más de libertad, entre comillas, para poder desarrollar de mejor forma las acciones culturales que desarrollamos durante todo el año. Cuando usted me dice problemas con los artistas, imagínese si viajaban hoy día a la mañana porque están suspendidos los vuelos. Justamente. La mañana hoy día, a las 6 de la mañana, no aterrizaron, están limpiando la pista, en filto. Así es. Se nos viene la nieve y comienzan los problemas. Ya no van a empezar a llamar luego de Pampa Redonda, del Andino, por la nevada, porque sigue nevando fuerte y ha nevado toda la madrugada. No es una nevada, no comenzó ahora a las 4 o 5 de la mañana. Comenzó a las 1 o 2 de la mañana, así que estaba nevando con mucha intensidad. Bueno, vamos a hacer un alto, José Luis, y vamos a entrarnos en lo que va a ser y va a pasar esta noche y lo que se viene en el transcurso del mes de agosto, que quedan muchas cosas todavía por delante. y en donde la unidad de eventos del municipio local tiene mucho que decir todavía. Nos separamos un instante y ya volvemos. Son las 8 de la mañana, 28 minutos.